...que sumamos para hablar de otra cuestión, pero para que vos también puedas participar. Está Cintia Piccolo del otro lado y la sumamos a Desde el Conocimiento. Es coordinadora de la Comisión Curricular de Oceanografía de la Universidad Nacional del Sur. Sucede en realidad es en Bahía Blanca. Así que la sumamos a Cintia porque se abre la inscripción para la Tecnicatura Universitaria en Oceanografía y queremos saber un poquito más acerca de ello. ¿Cómo estás, Cintia? Ahí te vemos perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Está muy bien, gracias. Contanos un poco acerca de esta nueva Tecnicatura a la cual en breve se abre la inscripción. Bueno, nosotros tenemos desde el 2010, hace cerca de 15 años, la licenciatura en Oceanografía y bueno, tuvimos muchísimo éxito. Pero había una necesidad en el país de técnicos, de técnicos universitarios en Oceanografía. O sea, una vez que vimos que la carrera de la licenciatura estaba perfectamente con éxito y muchos estudiantes y sabiendo la necesidad que había en el país de técnicos, carreras cortas, donde, o sea, chicos que pudieran embarcarse, realmente ayudar en las prácticas de campo o no solamente en investigación, sino también en empresas, etc. Bueno, nos pusimos a trabajar para desarrollar la Tecnicatura, o sea, el título es Técnico Universitario en Oceanografía. Y bueno, ahora se abre y ya se abrió y bueno, tenemos bastantes estudiantes. Así que vamos a tener que trabajar muchísimo, sobre todo porque es el primer año, obviamente. Claro. ¿Cómo explicarías brevemente qué refiere Oceanografía? No se te escuchó muy bien. ¿Cómo explicarías? Brevemente a qué se refiere Oceanografía. A ver, yo soy Oceanógrafa. O sea, yo soy Oceanógrafa y fue una de las primeras, tengo mucha edad, así que una de las primeras Oceanógrafas que una vez que estudió en el exterior volví al país porque éramos dos nada más, ¿no? Con el doctor Gerardo Perillo, porque no se podía estudiar Oceanografía en el país. Si uno quería estudiar Oceanografía, teníamos que irnos al exterior. Así que nosotros nos fuimos a, bueno, en nuestro caso, como conocíamos el inglés, nos fuimos a Estados Unidos. Y cuando volvimos al país, bueno, inmediatamente entramos al CONICET en el área de Oceanografía, en el Instituto Argentino de Oceanografía. La universidad ya tenía, ¿no es cierto?, una primera esbozo, digamos, de carrera de Oceanografía, que bueno, después se cerró. Y luego la volvimos entonces, pero no se cerró la carrera, se cerró la inscripción. En su momento, por temas que no son interesantes ahora, pero bueno, después me volvieron a pedir a ver si se podía volver a abrir. Y bueno, la abrimos, pero con la idea de que pudiéramos aplicar todo lo que habíamos aprendido en el exterior. Y ahora con la tecnicatura, como realmente estamos trabajando bien, tenemos un Instituto de Oceanografía del CONICET Asociado, más obviamente todo lo que tiene la universidad. Bueno, es algo que se hizo realidad, es una carrera corta y eso está muy bueno, más allá de las necesidades que hay en el país. Cintia, te pregunto qué tal, cómo estás. Te pregunto la diferencia, para que nuestro público entienda la diferencia entre la licenciatura y la tecnicatura. Si lo podés comentar en palabras sencillas, ambas van a estudiar los océanos, entiendo, pero de qué manera lo hace en cada uno de los profesionales. El objetivo es distinto. A ver, quiere ser un técnico y quiere estudiar la tecnicatura y ser un técnico oceanográfico. El perfil de la persona, de lo que uno espera que pueda ser, es ayudar, por ejemplo, nosotros tenemos organismos como el INIDEP, que ustedes a lo mejor alguna vez lo escucharon, porque de ellos depende mucho del conocimiento que tenemos de las pesquerías en nuestro país, y se embarcan, ¿no es cierto?, y toman muestras, etc. Y bueno, no tenemos personal que los pueda ayudar. O sea, que realmente sería un técnico, una persona que estaría capacitada para embarcarse, para tomar mediciones y hacer las estadísticas básicas que a veces se necesitan, ya sea en las empresas o en la investigación o en los diferentes organismos del Estado. Es decir, como su palabra lo indica, es un técnico, alguien que va a saber, ¿no es cierto?, trabajar con el instrumental, saber analizar los primeros análisis de los datos que se midan, etc. Mientras que el que estudia la licenciatura en oceanografía, primero que es una carrera más larga, son cinco años. Y a lo mejor lo que se espera, o sea, no todos, pero la mayoría les gusta seguir en investigación, o sea, dedicarse específicamente a la investigación o en empresas también pueden trabajar, pero digamos, el conocimiento que tienen se aplica, si bien es en oceanografía y si bien es en el océano, se aplica en dos niveles totalmente diferentes. Uno sería más ya trabajo de acción, así como cuando en nuestra... Te voy a poner un ejemplo de todos los días, a ver. Dale. Por ejemplo, nosotros necesitamos ahora sobre todo que esté el frío, que venga algún técnico bien especializado para que nos revise las estufas que tenemos en nuestra casa. Sí. Pero no va a ser investigación en si, ¿no es cierto?, el gas sale de una manera, sale de otra, o a ver, la importancia del gas en nuestro hemisferio o en nuestro país. O sea, los objetivos son distintos. Entonces, por eso, bueno, estuvimos trabajando en la universidad para algo que era necesario. Claro. Si la gente pudiera embarcarse o trabajar en una industria privada, pero subiera a utilizar un instrumental, o sea, que conozca el instrumental que se utiliza en oceanografía, en meteorología también, porque de alguna manera el océano está relacionado a la atmósfera, y supiera conocerlo, instalar un instrumento, etc. O sea, es más práctica la técnica. Surge de la necesidad, por lo que vos estás contando. Totalmente, justamente. Hay proyectos que se han desarrollado en los últimos años, a lo mejor ustedes ya lo conocen o lo habrán escuchado, Pampa Azul, por ejemplo, que surgió justamente porque no teníamos mediciones y no conocíamos mucho del océano nuestro que está frente a la Patagonia, y había que hacer bollas, bollas que pudiéramos manejar nosotros y no fueran tan costosas, etc. Y entonces, bueno, ahí cuando uno empezó a trabajar con otros organismos, etc., bueno, ahí se comentó, bueno, pero no tenemos técnicos. No tenemos gente, por ejemplo, si instalamos las bollas, obviamente hubo un investigador que desarrolló cómo realizar la boya, dónde ponemos el instrumental, etc. Eso lo hizo un investigador. Pero después, cuando la boya está funcionando, necesitamos un técnico, el técnico que vaya para mantenimiento, que sepa si un instrumental no nos está dando una buena información. Es decir, son trabajos distintos de alguna manera. Sí, se entiende. Para cerrar, ¿dónde se inscribe el interesado o interesada? Bueno, tienen que entrar en la página de la Universidad Nacional del Sur, y específicamente la carrera se está desarrollando en el Departamento de Geografía y Turismo. O sea, ustedes dirán, ¿cómo? ¿Geografía y turismo? Y está Oceanografía ahí. Bueno, la realidad es que sí, como son carreras totalmente nuevas, ¿no es cierto? Y en particular, yo ya era docente del Departamento de Geografía y Turismo, porque daba hidrografía continental y marina. Entonces, de alguna manera, la carrera, tanto la tecnicatura, como la licenciatura, quedó en ese departamento. Bueno, pueden o conectarse y entrar. Cuando entran en la página de la universidad, en la web, van a ver dónde están las carreras, etcétera. Y si no, directamente ver dónde están los diferentes departamentos, el Departamento de Geografía y Turismo. ¿Es virtual o es presencial también o es solo virtual? Tiene que ser presencial. Presencial. Claro, tiene que ser presencial por lo siguiente. Primero porque los chicos o chicas se van a ir de campaña. Además, tenemos un convenio con la Prefectura Naval Argentina y los chicos, pagados por la universidad, van a hacer los cursos que realmente están a cargo de la Prefectura Naval Argentina para conductores náuticos y eso se va a hacer por convenio, que ya está todo firmado y todo arreglado, con el Club Náutico de Puerto Galván. Por lo tanto, los chicos van a salir ya a manejar... Claro, bien práctica, bien práctica, buenísimo. Gracias, Cintia, por este rato. No, no, gracias a ustedes por difundirlo. Gracias. Y hemos llegado al cierre ya entonces. Gracias, Suele, por estar como siempre. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Chau, chau. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires 0800-222-5262 Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Gracias. Gracias. Gracias.